Eres una pyme y estás reportando en centrales de riesgo. Esa información es para ti. Causal pyme. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, yo soy tu abogada especialista en eliminación de reportes negativos de centrales de riesgo y todo lo que tiene que ver con deudas. Y hoy te voy a explicar la causal pyme. Sí, así la llamamos, así de sencilla. La ley 2157 trajo consigo que para todas las personas, empresas, jurídicas, pequeñas y medianas en Colombia que estén reportadas en centrales de riesgo y que se les aplique alguna forma de extinción de la obligación se les debe eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo. Sí, inmediatamente. ¿Cuánto deben esperar? Nada. ¿Cuáles son las formas de extinción de las obligaciones? Bueno, las más comunes son las que nosotros manejamos. Es pago. Esa todas la sabemos. Dos, prescripción. Esa también la conocen. Tres, innovación. Y cuatro, transacción. En las últimas dos es cuando usualmente se hace un acuerdo de pago. La transacción es por el hecho de hacer el acuerdo de pago. Y la innovación es cuando se hace un acuerdo de pago y esta deuda es reemplazada por esta nueva deuda. Entonces, si tú estás en alguna de esas por extinción de la obligación, están en obligación de eliminarte de los reportes negativos de centrales de riesgo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el autor o los autores de la ley o los legisladores lo que querían hacer es que esto se diera inmediatamente y que se moviera la economía. Porque a la final, la mayoría de empresas que son pymes en Colombia son las que mueven la economía. No las grandes empresas como se suele verse siempre. No. Ya que detrás de una pyme no solamente está el trabajo directo que da, sino el trabajo indirecto. Aparte de lo que ya conocen como en las otras causales, lo básico de esto es que el enunciado es un poco diferente. Aparece como primero lo que tiene que ver con la persona que actúa como representante legal. Nosotros los formatos los hicimos con apoderado judicial debido a que si es una pyme es lo mínimo que debe hacerse. Pero si tienes una pyme que no es muy grande, lo puedes hacer por ti mismo o por ti mismo. Entonces, ya sabes, aprovecha la ley de borrón y cuenta nueva o la 21.57 y solicita que por cualquier causal de extinción de las obligaciones que encontramos en el Código Civil. Lo cual es muy sencillo. Váyanse a Google y ahí les dice cuál. Aplica para que te eliminen el reporte negativo de centrales de riesgo. Entonces, ya conoces esta causal. Ya sabes. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Listo? Mi nombre es Andrea García. Yo soy tu abogada. Y recuerda que estás a un paso de tu libertad financiera y de volver a regresar a tu vida crédita. Solamente basta con querer tomar las riendas. Nos vemos en un próximo video.